Hola amigos, continuamos juntos y desde la fe viviendo este momento crítico, acompañando a nuestros seres queridos, rezando mucho por los que están en primera fila, nuestros sanitarios, las fuerzas de seguridad, tantos voluntarios, el mundo del transporte, el mundo de telecomunicaciones, todos los servicios sociales abiertos al ciudadano y a los más vulnerables. Este momento de encuentro también es un momento para tomar conciencia de quiénes son nuestros ángeles custodios, todo el esfuerzo de la sociedad civil, toda la organización eclesial, son mediaciones en la lucha contra la pandemia. Y este momento nos hace quedar en la cuenta de agradecimiento. Los santos de la puerta de al lado, el otro día decía el Papa de los sanitarios, que exponiendo su vida, están ahí, en contacto con nuestros enfermos. Pues continuamos, si os parece, donde lo dejamos ayer, en el huerto de Getsemaní. Y desde ahí vamos avanzando con Jesús en la pasión, porque realmente es consolador saber que Él está, que Él participa de nuestra suerte, que Él ha tocado las raíces del dolor humano. Hay otro pasaje, Elecceomo, cuando Pilatos saca a Jesús para calmar a la gente, hecho un guiñapo, ha sufrido la flagelación, ha estado ahí la noche entera entre el juicio religioso y el juicio civil, los escarnios de los soldados, le daban bofetadas, le escupían, le vendaban los ojos, adivina a quien te ha pegado, le coronaban de espinas, el manto de color púrpura, esa imagen grotesca de Jesús. He ahí al hombre. Nos lo sacó Pilato ante el pueblo. Y lejos de calmarse, sabéis lo que el pueblo gritó, crucifícate, crucifícate. Decíamos que efectivamente en Getsemaní Jesús asume lo que nos pasa por dentro, esas pasividades internas. A lo largo de la pasión, del día cruces, del juicio, en esta escena de elección, y ahí al hombre, podemos considerar que Jesús asume lo que nos hace, es decir, el sufrimiento que nos infringe. No lo que nos toca sufrir en la vida, lo que nos pasa, sino lo que nos hace, lo que hacen a nuestros seres queridos, lo que se hace a esta humanidad nuestra, lo que se hace a las personas más vulnerables. Algunas realidades, ojeando el Evangelio, la envidia. Jesús es juzgado por los poderosos de su pueblo. Jesús es envidiado por las autoridades religiosas. Es un peligro para la autoridad religiosa de Israel. Y efectivamente, parte de la condena va a ser por la envidia. Sufrimos, sufrís, la envidia es un factor de sufrimiento en nuestra humanidad, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades. No alegrarse del bien ajeno, dirá santo Tomás, que es la envidia. Jesús fue víctima de la envidia. Fue víctima del egoísmo. Pilato antepone su interés político. Se lava las manos. Es más, aquel día, dice que hicieron las paces, Pilatos y Herodes. Instrumentaliza de forma egoísta a Jesús. No quería que hubiera perturbaciones en la Pascua. No somos víctimas del egoísmo. Podemos ser cómplices de este egoísmo. Jesús lo ha experimentado. Hay una manera de vivir bien. El egoísmo que se ceba sobre nosotros. Jesús tiene experiencia. Tiene experiencia de soledad. Es otra realidad que le hacen a Jesús. Le dejan solo. Huyen sus discípulos. Solo María, Juan, Magdalena, al pie de la cruz. Es más, hay quien le niega, como Pedro. Hay quien le traiciona, como Judas. La soledad de Jesús. Todos tenemos experiencia de esta soledad que nos hacen. De una u otra manera. En la familia, en la iglesia, en la comunidad, en el trabajo. Saber que Jesús comparte nuestra experiencia. Nos entiende por dentro. Es una realidad que le hacen. La ingratitud. El pueblo que antes le aclamó, se olvida de él. Crucifícale. El profeta popular, el que querían hacer rey, es condenado a muerte. La ingratitud. El olvido de los beneficios recibidos. Bueno, esta realidad también la podemos asumir. Llega a nuestra vida. Nos salpica. Aunque no sea de una forma heroica. Pero todos tenemos experiencia de ingratitud y a veces también somos cómplices. Esta realidad, Jesús también la comparte. Comparte la tortura. La tortura terrible de la flagelación. Muchos morían justamente al ser flagelados. La tortura terrible de lo que es después la muerte en cruz. Jesús asume la suerte de los crucificados de la tierra. De toda la violencia en las familias. De toda la violencia en las guerras. De toda la violencia humana. En esos fondos de dolor por los conflictos humanos. La humillación sería una última realidad que también a Jesús le hacen. Es abofeteado, escupido, coronado de espinas, con un ando de color púrpura. Es motivo de escarnio. Podemos afrontar, heroicamente, lo que sea. Incluso el sufrimiento. Pero el ser el hazme reír. Que se rían de nosotros. Que quedemos mal. Realmente retrocedemos. Jesús ha asumido también la humillación. Asumió esta humanidad con todas las consecuencias. Bueno, pues, que entender que el Señor nos acompaña desde su propia experiencia nos ayude a asumir los grandes motivos de sufrimiento en nuestra vida. También los culpables. Lo que nos hacen. Que sea estos días de encierro, de confinamiento, de menos movimiento. que sea también un momento para asimilar, perdonar, encauzar, purificar lo que hay en nuestro corazón. Con ayuda del Señor, con ayuda de la Virgen, podrá ser verdad. Adelante.